Hola estudiante Tomasino, soy Nathalie Barandica, psicóloga, especialista en gerencia de la comunicación organizacional. Cuento con experiencia en la formación integral y el desarrollo humano. Hago parte del departamento de humanidades y formación integral y quiero invitarlos a hacer de este espacio académico un espacio de aprendizaje para la vida.